Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Hay un refrán que dice Uno sabe que va a chocar Y en vez de frenar, acelera Ay, santísimo Ema Ema Que se pierda todo Y uno pone la boca así Total Va a aguantar Hay otros momentos Que los amigos te dicen Fulano, ten cuidado Tú le das con todo Hoy me gustaría que confesemos Esas situaciones que tanto te advirtieron En todo ámbito, no necesariamente En el sentimental No, en todo Pero hay uno que te dice Fulano, tú comenzaste relajando con esa tipa Y te va a enamorar Tú estás loco Es una vainita de tres días Es un desahogo Te lo advierte y te dice Mira, ten cuidado Porque ese muchacho Es terrible Y le dice No, pero yo soy una montra Después tuve la tipa con seis meses de embarazo Normal Y el tipo que mandó Se lo advirtieron Sí Y cayó Se me gustaría Dios mío Tanto que me lo advirtieron Manolo A mí me pasó En mis años de inquietud Cuando apenas yo era un chavalillo Chaval Un chaval Un chaval Un chaval Un chaval Este chavalillo Me advirtió El primo de ella Conocí una joven Y el primo me dijo No te metas ahí No te metas ahí Que tú y yo Independientemente de que ella sea mi prima Tú y yo somos amigos Ok Más yo Quise confirmar Si era una envidia O una mentira del primo Me metí con la muchacha Ajá La pasé a buscar por su casa Obviamente como yo sabía Que la muchacha todavía No había procesado mis rostros Procedí A darle alcohol Para ablandarle La mirada Le di alcohol Para ablandarle la mirada Sí Tengo una zona oscura Oh, caso de error Yo no sabía que ella era medicada No Y cuando damos el vehículo Dice vamos a voltearnos Ay, ay, ay No mentiras Así yo lo voy a decir Oh, vamos a volcarnos Vamos, tíralo ¡Vamos, volcarnos! Dice, oh, mira Dice, tú eres como yo Yo no, hay más omedicamento Yo no podía beber Yo no lo sabía Ay, mire, es verdad Yo no sabía No ¿Qué? Oh Yo lo dije a mi Es que están ligando Y entre el espectáculo Que dimos en la 27 Ay, a mí me pasó una vez Porque quería de verdad Y me hablaba el día Y yo digo, no ¿Y tu amor? No lo volquemos ¡Fran! Se desmayó No Manolo Y entonces Ah, pero Oportunidad Se desmayó Se desmayó Digo, ay, viene Eso loco así Yo la llevé a la casa Y ella me dijo al final ¿Cuándo nos volvemos a ver? Y yo, yo te llamo Yo te llamo En esa época No, no, no En esa época Era la destrucción Era la destruirse Sí, es verdad Choc, choc la vaina Y hay una jeva Que bueno Que ya es con la que ¿Verdad? Tú vas para aquel lado Si yo voy para aquel lado Yo te cruzo Que se llamo Que se llamo ¿Cuándo, papá? Y la tipa Estamos en coro Y una amiga le dice Nada más bébete uno Ok Ay, sí Que te conozco Y la jeva me dice No pida más Sí, sí Pero como no pida más Si para el que quiera El que quiera beber Es que yo pedí más Vamos a dejar bien Hermano La tipa Tú vas para aquel lado Yo voy para aquel lado Bueno, pues vamos para aquel lado En la 27 con Ortega C La tipa ha virado los ojos Ay, mi madre Si ábreme la puerta Que me siento mal Como no te tengo Yo andaba en el carro En un láser prestado de mi hermana Ya No, no, no Abrí Ya tú sabes Lo que pasó Cuando abrí esa puerta Ya se hacía Tiene tu timing Conocó a Juan afuera Sí Para no cansarte del cuento Terminamos en la clínica Alta Gracia En la sabana larga Con una detrosa En su sangre Y tú buscando La mil formas De explicar a su familia No, no, no Y el desastre Que quedaba en el carro Porque quedan vestigios Lo que pasa Claro Claro ¿Y quién tiene tanta puntería? A mí me dijo El papá Era muchacha abusadora Ella no es normal Yo lo sabía Tanto que me lo advirtieron Es nada Voy a vivir una experiencia Una experiencia Que mira Por eso que dicen Que el que se llevaba De consejo Muera de viejo Había una señora Que su esposo Se había ido Para Estados Unidos Y la traicionó Y se casó Con otra allá Más le dejó Un apartamento Y un colmado Eso pasa poco La señora No se veía tan mal No se veía tan mal Pero qué pasa Ella tenía dos hijos Que estaban para firma Uy Nada más tenía dos varones Yo no sé De dónde se me ocurrió A mí Soñar Con que yo iba Conquite a esa señora Y los hijos Lo iban a seguir De la casa Ese era el plan Ah me coño Con el colmado Todos los días Juego a dominó Haciendo coro Seis meses Me hubiera con el plan A los seis meses Yo entendí que estaba listo Pues ya la cosa Estaba avanzando Y le dije a ella Entre tragos Decide entre tus hijos Y yo Y había uno Había uno de los hijos Que estaba bañado Y salió en toalla Lo último que yo Le dije con él Porque él me fue arriba Para mí que ella decidió ir con los hijos Porque yo Yo desperté en mi casa Me cuentan Que entre los dos hijos De mi madre Pero Pero Veintiséis meses Todo el coro Se regó Que ella estaba conmigo Y al mirarte Yo solo El hijo de Dios Dijo Prenda la luz Prenda la luz Se apagó Me llacé Yo salí en una ocasión Éramos estudiantes De términos ya Con una joven Que era la La más admirada Seguimos a conversar Y ella tenía siempre Su cartera Bien en la mano Ahora salía Y en un momento Ella me dijo Yo te voy a decir la verdad Yo me cuido mucho Yo ¿Cómo así? Yo me protejo Tú conmigo Pues está tranquilo Igual no Sin guantilla ¿Verdad? O como la de Miguel Yo me protejo Y conmigo Tú puedes estar tranquilo Le tiré a la cara Y dice No Gap y mienta Tenía ahí La cara Dice yo Me protejo Tanto que me lo advirtieron Ustedes saben que En la época Cuando uno comenzó A ser animador Las promociones Promedio Promociones como De supermercado Sí, sí, sí Claro Ocho Que duraban seis meses Un palo En seis meses Yo hice una de Maggie Que Dios bendiga Amén Sazonate Y habían unas promotoras Quiero volver B Son como caderonas Ajá Y son como media maduras Pero todavía Le dicen muy bien Está salvado No es del caballero Un hombre Estarle mirando las caderas ¿Qué le va a mirar? No viste un caballero Mira quién habla Que esa es su debilidad Bueno, las caderas no mienten Cadera lover Cadera musical Esto va a tener que hacer Con un día libre Esto no aguantamos Luego de eso Una furga Vamos a ver El supervisor me dice Wally Parece que tú le caes bien A una de ellas Pero ella es un poquito extraña Ay Pero ella se veía Una cara angelical Manza Yo decía Pero ¿Qué tiene que tener? A mí como que le hizo el file Y me quiere bloquear Y te quiere bloquear Claro Como tú sabes Los supervisor La verdad es que son dueños de todo Sí De todas Un simple animador Yo me la juego Yo Que hombre Salgo con ella Vamos a su choza O sea que muchos viven en una Hola En la casa de ella Yo era de moca Mocana Porque no te gusta en la casa de ella Siempre para que hasta menos Te encanta en la casa de ella Ella porque te va a decir En el hotel frente al parque ahí en San Brasico En Aladino Ay en Aladino ¿Cómo se llama el de Santiago? ¿Aladino de Santiago? De verdad Ay Cuidado Ahí me he encontrado yo gente En el momento pasional De repente ella En el momento que estamos ya besando Ella comienza a ahorcarme Ay Dios Qué lindo Es de bello Y ella Normal Buscando tu reacción Y ella me hacía así Y yo Y ella decía Mamá ¿Qué te está pasando? No Ay tú le envijiste Y ella se Ella ahorca Y tú la convoca otra cosa No, no, no Mamá es de cariño Dile more, more Me escribe alguien En Líbano En San Francisco Y las caobas Y ella comienza a ahorcarme Eso es un caso Porque tú me ahorcas Y yo me decía Y yo me decía Y yo me decía Y yo me pongo Y yo pone como cara Y no te gusta Y yo No Enrique con los ojos rojos No Tú me estás ahorcando ¿Cómo estás? Yo tengo una anuncia tan ahí Y yo me di no está allá Pero no No te exita No Y tú en su casa Yo soy egresada de Najayo Es como que Por ejemplo Una cara angelical del medio Como una Daphne Claro Una yamber Que tienen cara Y tú no te imaginas Y te hacía voz ¿Qué es lo que tú eres? Tanto que me lo advirtieron Ay, con un venezolano Me pasó una vea Guau Sí Tú sabes que al principio No me digas que te fue mal Pero malísimo Guau Cuando Venezuela comenzó Tú sabes El éxodo El éxodo Pero con su lamentable situación Exacto Y que empezó el éxodo fuerte Aquí llegó un muchacho Pero una cosita Una carnita de peluche Y nos conocimos Porque íbamos a empezar Un proyecto juntos Que qué sé Ok, bueno Pues a ver El tipo Yo le gustaba Me gustaba Empezamos como a salir De una vueltica Yo era la que tenía el vehículo Obviamente Verdad Aquí no tenía O recién llegado a pie Lógico No, claro A pie Pero Bonito Bonito No, pero él me dijo Mira, yo quiero manejar Y yo, está bien, no hay problema Mejor para mí Está bien Estamos dando una vueltica Una cosa Cuando ya se supone Que teníamos que volver Para la casa El tipo entraba En una crisis Y se le metió a Venezuela aquí Ahí me habían advertido Ten cuidado Porque esa gente Él es patriota Él es patriota No, y que como estaba empezando La situación así fuerte Allá en Venezuela Y principalmente las personas Que estaban bien económicamente Que tenían que llegar aquí Y como que empezar de cero Como que venían de computado El tipo estaba bien de computado Lo último que lo hizo Fue pararse en la escuela del 9 Ahí en la chale de gol Sí Con el carro Lo paró Y lo frenó Y se agarró del guía ¡Tú no me quieres! ¡Nadie me quiere! ¡No me voy a matar! Y yo no, en mi carro No, en mi grande Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Una hora y media más tarde El tipo yo logré que se apiara Mira, a mí Tanto que me lo invirtieron En un coro Me dijeron con esa no Y yo que sí Porque esa era la una Que me estaba mirando a mí Exacto Con esa no Con esa no Claro Uno que está besando Además que uno no está persiguiendo Uno está persiguiendo Obraca El chale lo dice en blanco Y la tipa Mira, mira, mira Que me dijeron Cuando me fui El tipo me llama Te fuiste con ella Si ya pues mira Ten cuidado Que asmática Y entonces en el lugar Yo entendí por qué No Se trancó Yo de una y media Ahora buscando la bombita ¡Jajaja! 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 Yo soy asmática Y había pasado una vez Con un novio Que no tenía ¿Qué pasó? Y él crea No, él crea Que estaba Matando Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿O sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333-guión No, suena raro Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo Qué raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-1057 Llama ahora Tanto que me lo advirtieron Buen día Oye Yo tengo un imán Para las mujeres cuero Que es una ¡Jajaja!